Música Vinimos a sacar el cuil para anotarlo ya a la escuela, a la secundaria, así que necesitábamos los cuil y vinimos. Y aparte enseguida hay un montón de máquinas, lo haces enseguida, ella se hizo el de ella. Me pareció muy rápida, muy sencilla y muy atenta a la gente. Hemos hecho un trámite ya en unos minutos. Música